La princesa Leonor ha presidido junto a los reyes Felipe y Leticia el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. Octubre es un mes marcado en rojo para la familia real española y lo es, especialmente, para la princesa Leonor, 18 años. Después de dos meses volcada en su formación militar en la Escuela Naval de Marín, la heredera al trono ha vuelto a acaparar todos los focos este 12 de octubre. Ni la fuerte lluvia que caía en Madrid este sábado ha sido capaz enturbiar un acto en el que Leonor ha lúcido con orgullo el uniforme de gala de guardamarina. Si hace un año nos sorprendía por primera vez con el uniforme del Ejército de Tierra, hoy ha optado por el impecable traje de gala de la Armada. Un conjunto de chaqueta entallada, camisa blanca y pantalón que ha completado con una gorra que le ha dado más de un quebradero de cabeza durante el desfile. Parece que cada vez que Leonor preside un acto vestida de militar el peso que se posa sobre sus hombros es aún mayor. De ahí que sus nervios se hicieran palpables en más de un momento durante el desfile, donde ha visto pasar a sus compañeros de la Armada. La princesa de Asturias ha participado activamente en el acto y no dudaba en acompañar a su padre en el tradicional homenaje a los caídos mientras depositaban la corona de Laurel en recuerdo a los que han dado su vida por España. Leonor es militar y eso implica una serie de cambios en todos los actos castrenses que preside. Además, la hemos visto entonar la canción La muerte no es el final desde el palco real, uno de los momentos más emotivos de este acto central con motivo. Una vez concluya el desfile, a eso de las 13,15 horas, los reyes y su hija se trasladarán hasta el palacio real donde dará comienzo una multitudinaria recepción para más de 1.500 personalidades procedentes de todas las esferas sociales de la vida pública nacional. Por segundo año consecutivo, la princesa Leonor les acompañará en el intenso besamanos que tendrá lugar en el Salón del Trono. Un gran cambio en sus obligaciones institucionales con el que deja patente que ya no es ninguna niña y su implicación con la corona es total y absoluta.